Muy buenas tardes amigos y seguidores de la Z101 a través del Facebook Live y ZDigital. Hoy tenemos un programa muy especial, como saben, Tecnoactivo. Aunque hemos cambiado el horario, ahora vamos a estar los lunes a las 4.30. Recuerden que anteriormente estábamos los lunes a las 2 de la tarde, ahora viernes 4.30. Entendemos que es un horario un poquito más fresco, ya tenemos las noticias de la semana. Los lunes era un poquito tedioso porque mayormente ya se habían publicado las noticias. Pero en esta ocasión no vamos a saltarnos las noticias tecnológicas porque en esta ocasión tenemos una persona que vino de una empresa llamada Prestige, que es una compañía financiera y de tecnología, una de las startups dominicanas, que nos va a hablar acerca de este tema de las criptomonedas. Ya anteriormente habíamos tratado el tema de las criptomonedas, pero no habíamos tocado el tema en República Dominicana, cómo está el mercado, dónde se puede comprar, dónde se puede vender, etc. entre otras cuestiones. Aquí me encuentro con Jeff MB, que se va a presentar y va a decirles cuál es su función dentro de Prestige. Saludos a todos y muchas gracias por la invitación y por el tiempo para hablar de este interesante tema. Pues mi nombre es Jeff MB y soy analista técnico del mercado en Prestige High Tech and Finance. Prestige es una empresa de alta tecnología y finanzas. Esta está ubicada en Panamá, pero tenemos alianza estratégica aquí en República Dominicana con lo que es Business Outsourcing Solution, que nos ha permitido crear una logística para poder financiar y comercializar con las criptomonedas aquí en República Dominicana. Nuestra empresa básicamente se dedica a lo que es el alojamiento web y el desarrollo de servidores. También desarrollamos lo que es aplicaciones descentralizadas mediante la blockchain. Es muy bueno que tú menciones esto de los servidores porque más adelante tengo un punto muy importante que tocar, pero eso ya va más de la mano de la seguridad. Entonces me decías que la empresa es básicamente una empresa panameña con sede en República Dominicana. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta empresa? Además de lo que es, me contaste un poquito de servidor, háblame un poquito del área de las criptomonedas. Bueno, en el área de las criptomonedas nos enfocamos en lo que es la educación mediante el entendimiento de lo que son los activos digitales. Tenemos talleres en los cuales nosotros le aplicamos a nuestros estudiantes lo que es todas las herramientas y el conocimiento para que ellos puedan ingresar a lo que es el mercado de criptomonedas y puede operar en lo que se llama trading de criptomonedas. Excelente. Básicamente, si una de las personas que nos están viendo ahora mismo quiere saber qué es una criptomoneda, ¿qué tú les responderías? Bueno, para saber lo que es una criptomoneda, lo primero que tienes que hacer es abrir tu computador, buscar en diferentes páginas, redes sociales y empezar a investigar sobre lo que es la criptomoneda antes de hacer una inversión o tratar de poner un capital que podrías perder. Es recomendable siempre investigar sobre lo que es la criptomoneda, ya sea Bitcoin o monedas alternativas antes de entrar a lo que es este mercado. Es recomendable mucha investigación. Pero yo me refería más o menos a una descripción básica que puedas tener tú como especialista del área porque aquí normalmente al ser un programa de tecnología hemos tocado lo que serían las criptomonedas, qué son, cómo se puede invertir, pero nos interesaría que un experto como tú nos explicara un poquito qué es este tema de las criptomonedas, qué tanto agua tiene en los últimos tiempos. Bueno, es simple. Bitcoin es una moneda digital. Esta fue creada en el 2009 por Satoshi Nakamoto. Este es un individuo anónimo. No se sabe si es un grupo o si es una mujer o es un hombre. Básicamente, Bitcoin fue creado bajo lo que es el pilar fundamental, la blockchain. Blockchain es la tecnología que sustenta lo que es el Bitcoin. Sin el Bitcoin no hay blockchain y sin el blockchain no hay Bitcoin. Con la blockchain se pueden hacer millones de aplicaciones descentralizadas. Digamos, por ejemplo, un ejemplo reciente que ha sucedido con lo que sucedió con Facebook o Telegram en Rusia. Existen muchísimos problemas de privacidad con estas redes sociales. Rusia le ha tratado de poner toda la información a Telegram de sus usuarios. Entonces, si hubiese una aplicación, una red social que se creara mediante una blockchain, sería descentralizada y esto provocaría que ningún gobierno pudiese tener control o ninguna entidad a la cual pedirle información de lo que son las redes sociales o de sus usuarios. Vamos a explicar un poquito para que las personas entiendan. Vamos a hablar en lenguaje porque recordemos que no todas las personas que nos ven son tecnólogos. Entonces, básicamente lo que él quiere decir es que si yo te envío un mensaje a ti, si lo hiciéramos a través del blockchain, todas las personas pudieran saber quién alteró ese archivo. O sea, tendríamos un registro de por dónde pasó ese archivo. Básicamente lo que pasaba con el gobierno ruso es que ellos querían meterle presión a Telegram para que diera datos de las personas que estaban utilizando la aplicación. O sea, el CEO de Telegram se negó a ceder esa información y Rusia lo que hizo fue bloquear los Amazon Service, que eran los servidores donde se alojaba la aplicación de Telegram, lo cual también afectó a otras empresas que estaban alojadas dentro de los Amazon Service. Pero yo creo que este problema se solucionó un poquito porque no sé si sabías que el portal ruso, Rusia RT, que es altamente, o sea, abiertamente financiado por el gobierno ruso, promociona Telegram. O sea, ellos vienen, sus comunicaciones todas son a través de Telegram. Entonces, puede ser que sí hayan llegado a un consenso en el que Telegram suministrara cierta información al gobierno. Esto no lo sabemos, o sea, estoy especulando ya porque veo que hay una relación entre Rusia, Today y Telegram. Pero, continúo, por favor. Ya las personas están un poquito más claras de lo que significa este concepto. Sí, lo que es la criptomoneda está ya básicamente claro. Pero existen lo que son las monedas alternativas o criptomonedas, como las llaman. Estas son creadas también bajo lo que es la blockchain. Blockchain, como dije anteriormente, es una tecnología con la que se puede crear millones de aplicaciones descentralizadas. Existen muchísimas criptomonedas ahí en el mercado que fueron intencionadas para hacer tecnologías que solucionen un problema, que resplacen y vuelvan a obsoletar otra tecnología. Y estas son financiadas mediante lo que es la criptomoneda que se creó para esa tecnología. Entonces, tenemos también, como tenemos muchas criptomonedas que fueron intencionadas como tecnologías, como proyectos, también tenemos criptomonedas que son básicamente estafas, que no son legítimas. Por ello, digo anteriormente que hay que tener una intensa investigación acerca de lo que son las criptomonedas antes de decidir invertir en cualquiera de ellas. Exactamente. Aquí tocábamos un tema, qué bueno que estás aquí, porque creo que lo entenderías un poquito más. El tema del Petro, la criptomoneda venezolana. O sea, básicamente las criptomonedas se sustentan en la confianza del blockchain. Pero Venezuela ha ido un poquito más allá y ha querido sustentar la criptomoneda en sus recursos naturales. Básicamente, si le añadimos los recursos naturales a una criptomoneda como respaldo, sería como la moneda de un país. O sea, la moneda de Venezuela que hoy está devaluada pese a todos los recursos que tiene Venezuela. ¿Por qué sucede esto? Porque el gobierno de Venezuela es el único que puede minar las criptomonedas. No te permite a ti minar. O sea, ellos dicen que hay un blockchain, que hay todo esto, pero el gobierno tiene control absoluto. Eso es como la ley de oferta y demanda. Básicamente, si yo tengo todas las computadoras del mundo, yo las puedo vender al precio que me dé mi gana. Ahora, si a mí lo que me interesa es que las computadoras bajen de precio, pues yo comienzo a venderla barata. Y ya las computadoras se devalúan. Eso mismo pasa con el petro. Eso es algo que estuvimos explicando aquí de ese tipo de criptomonedas que ahora, aprovechando la tendencia, el auge del bitcoin, del éxito, muchos gobiernos se han lanzado a sacar criptomonedas y como la persona no sabe, cae en la trampa. Exacto. Va a crear su propia criptomoneda y en realidad pierde el sentido porque el sentido de una criptomoneda es que sea descentralizada, que no haya un gobierno, que no haya un banco central que pueda controlarla. Que tú seas el dueño de tu propia billetera, tú seas tu propio banco. Entonces, cuando vemos a un gobierno o una entidad bancaria creando lo que es una moneda digital, en ese momento pierde lo que es la descentralización y ya no tiene el valor que le da la descentralización y la blockchain. Exactamente. ¿Cuánto tiempo aproximado tiene esta empresa, Prestige, funcionando? Sí, Prestige ya tiene un año. Ya tiene un año funcionando y estamos básicamente captando lo que es inversionistas para poder desarrollar nuestras aplicaciones y proyectos que tenemos. En este momento, también, si quieren buscar toda la información de Prestige, pueden buscarnos en las redes sociales como Crypto Prestige, Facebook, Instagram o Twitter. También pueden visitar nuestra página que es www.prestige-htf.io donde podrán ver toda la información y los resultados. ¿Actualmente con qué tipo de criptomonedas trabajan? Trabajamos con las monedas, el top 10 de las criptomonedas. Las puedes encontrar en lo que es el CoinMarketCap, que es el lugar donde están registradas todas las criptomonedas alternativas y ya Bitcoin en general. Nosotros trabajamos con las monedas principales como una inversión a largo plazo. Pero ya lo que es el trading de criptomonedas, que es ganar dinero ya sea diario, aprovechando las oportunidades del mercado, las subidas, las bajadas, con ellas trabajamos con un gran número de criptomonedas, no simplemente lo que es el top 10. pero es preferible para alguien que está comenzando iniciar con el top 10 de criptomonedas. ¿Cuál tú crees que sería la tendencia del Bitcoin? Porque en días pasados tuvimos que el Bitcoin subía, subía, subía y alcanzó los 20 mil dólares por unidad. Actualmente me parece que está en los 7 mil, si no me equivoco. ¿Cuál tú crees que sería la tendencia? ¿Sería a subir o a bajar? Bueno, el Bitcoin tuvo una gran subida en lo que fue el año pasado, fue un gran auge a finales del año debido a que básicamente muchísimas entidades, inversionistas, Wall Street, estuvieron ingresando a lo que fue el mercado de criptomonedas y tuvo un gran auge en lo que fue el año pasado. En enero, básicamente ese auge que se había creado era como lo que le llaman una burbuja. Digamos, entraban personas que no conocían de la tecnología blockchain, que no conocían de Bitcoin, que no conocían de nada acerca de esto y invertían simplemente porque su amigo les decía que iban a ganar dinero con esto y crearon una burbuja financiera, una pequeña burbuja en lo que es el Bitcoin y no me entiendan mal, Bitcoin no es una burbuja sino que se crean burbujas dentro de la moneda. entonces en este momento vemos que esa burbuja ha explotado y ha bajado a lo que es el precio de 7 mil dólares pero ahora esas mismas personas que han invertido en el pasado y perdieron porque entraron en el tiempo de la burbuja ahora entienden sobre la tecnología, han aprendido y la tendencia para Bitcoin siempre será a la alza debido a que Bitcoin básicamente está fixed para ser 21 millones de Bitcoins en toda la historia y como tú lo habías dicho anteriormente es lo que le llamamos la ley de la oferta y la demanda mientras menos hay de un producto más tendencia tiene a ir a la alza. Exactamente pero esto al final dependerá de la cantidad de personas que tengan Bitcoin porque si yo tengo el 50% de los Bitcoins yo puedo básicamente controlar el precio que tendrá esa criptomoneda Exacto ahí sería lo que es la descentralización y existen muchísimas personas que están tratando de tomar ese rumbo y hacer tener el control de la mayoría de los Bitcoins exacto eso sucede y para ello es que se está realizando lo que son consensos para poder tener la cantidad de poder de minado separada y que no sea centralizada como no queremos porque esto es básicamente lo que denunciaba anteriormente el gobierno de los Estados Unidos cuando acusaba que China y Estados Unidos estaban jugando a la devaluación de dinero del dólar cuando ellos hacían el cambio o sea ya no iban a utilizar dólares sino que iban a utilizar los yuanes y iban a utilizar la moneda rusa exactamente cuando ellos hicieron ese cambio de que no iban a utilizar prescindieron del dólar sabemos que China que es una de las mayores economías del mundo que dejen de utilizar los dólares es un gran golpe para esta moneda entonces básicamente eso mismo pasaría en el Bitcoin si solamente se concentra en cierta cantidad de personas o sea eso es básicamente la ley de la oferta y la demanda quien quiera vender y quien quiera comprar exacto quería hacer una pregunta acerca de las legislaciones que tienen tienen estas nuevas startups que se inician en República Dominicana porque sabemos que o sea como ya mencionaste es una empresa que tiene sede me dijiste que en Panamá pero tiene una sucursal aquí ahora ¿cuáles serían las legislaciones? bueno lo que tenemos básicamente aquí es una alianza estratégica virtual para la empresa en Panamá pero en realidad todo lo que es legal ya es en Panamá aquí simplemente operamos en lo que es los talleres de criptomonedas les enseñamos a las personas y le damos lo que es todas las herramientas para él poder trabajar en el mercado pero básicamente o sea tiene que haber un agente regulatorio porque me refiero o sea entiendo que la empresa está constituida en Panamá ¿cierto? pero también se hacen transacciones bancarias desde la República Dominicana y hay una institución que está para regular esas transacciones ¿qué institución básicamente regularía esas transacciones con Bitcoin? para el Bitcoin no hay una regulación fija en este momento Bitcoin es una tecnología que no está regulada por ello también se realizan muchísimas estafas en lo que es el Bitcoin así que no básicamente no hay una entidad que regule lo que es la criptomoneda ok entonces pero ustedes entienden que en algún momento podrían recibir un duro golpe del gobierno como pasó me parece que en la India cuando el gobierno prohibió la criptomoneda y los precios cayeron entonces eso también sería un factor a tener en cuenta a la hora de invertir en el Bitcoin ¿cierto? exacto sería un factor en el precio pero no sería un factor para nosotros en forma de comercializar o sea si Bitcoin es una moneda descentralizada como habíamos hablado anteriormente no hay forma de poder bloquearla o eliminarla tendrías que eliminar el internet para poder eliminar la criptomoneda y la blockchain ¿cómo se podría invertir en Crypto Prestige? porque me dijiste que es una empresa de inversiones que cualquiera puede invertir para invertir tendría que ser comprando Bitcoins o cómo sería para poder invertir en tu empresa convertirse en accionista en la empresa tenemos diferentes oportunidades para inversionistas primero son los certificados de inversión son certificados a tipo bancario como si fueran los bancos a plazo fijo se diría tenemos tres tipos de certificados el primer certificado está pensado para lo que son los jóvenes universitarios que desean ahorrar y para ahorrar para un futuro el segundo plan es el intermedio que viene siendo ya para la clase trabajadora que está buscando ingresos extra pero que no encuentran ninguna oportunidad y el tercero es el empresarial que básicamente es para los empresarios están buscando multiplicar su dinero crear un activo y saben que invirtiendo en el banco poniendo su dinero debajo de la función no van a conseguir la rentabilidad que nosotros le podríamos ofrecer aparte de esto tenemos lo que son también los servicios de señales de señales del mercado en los que tú puedes operar en el mercado junto con nosotros en vivo y ganar dinero con nosotros en el instante estas básicamente son las formas de invertir en nuestra empresa también puedes invertir en las aplicaciones que estamos desarrollando estamos desarrollando una aplicación para salones de belleza para poder encontrar salones de belleza digamos como un Uber de salones de belleza también tenemos una aplicación sobre mantenimiento de apartamentos y muchísimos más proyectos que tenemos para desarrollar ok ustedes tienen granjas de criptomonedas exacto tenemos también una alianza estratégica con otra compañía que es Cobloxchain que es una cooperativa la primera cooperativa de activos digitales esta se encarga de la minería de criptomonedas esta también ustedes pueden encontrarla en lo que son las redes sociales como Cobloxchain tenemos granjas de minería en Massachusetts tenemos granjas de minería en Tennessee y estamos construyendo la siguiente granja de minería aquí en República Dominicana que es la tercera entonces básicamente Cobloxchain se encarga de lo que son las granjas pero esa parte yo no la conocía la de las cooperativas de blockchain entonces básicamente si yo tengo una granja de blockchain yo puedo unirme a esa cooperativa o sea aportar mi potencial para poder obtener beneficios junto con ustedes es muchísimo mejor no es que tú tengas tu granja sino que si tú tienes el espacio y tienes las condiciones para poder tener una granja nosotros te instalamos la granja de minado primero hacemos un análisis de lo que es el local que tienes instalamos la granja de minado y tú ganas un porcentaje de esa granja que tenemos instalada y más o menos cuánto sería el margen de ganancia dependerá del poder de minado de la máquina existen tarjetas de video existen máquinas especializadas para minar solo bitcoin o otras criptomonedas entonces sería un poquito difícil decirte la diferencia entre cada máquina porque a lo que yo me refiero porque me decías que básicamente si yo tengo un local vacío ustedes me podrían facilitar todas las matinales para formar la granja de minería entonces básicamente ¿cuál sería el porcentaje de ganancia que obtendría una persona? exacto entiendo sería un 30% de las ganancias que se realicen en tu granja de minado pero esa persona porque aquí hay un punto muy importante o sea la persona que va a aportar el local también tendría que pagar la factura eléctrica si la factura eléctrica tendría que pagar la persona porque aquí ahí hay un paréntesis bien grande sabemos que estas máquinas utilizadas para realizar para crear nuevos bloques de bitcoins consumen mucha electricidad porque básicamente están utilizando potencial de cálculo para poder desbloquear esos bloques o sea que básicamente la persona tendría una carga energética o sea su factura energética sería muy elevada existen muchísimos factores y no es para todo el mundo básicamente en una criptomonedas de que es rentable si lo es pero tienes que tener estas condiciones para nosotros poder aportar en lo que es la instalación de la granja hablemos de la seguridad porque este es un punto muy importante en estos días escuchábamos de un youtuber que denunciaba que le habían robado creo que dos millones de dólares en bitcoins y hemos escuchado tantas veces de que el bitcoin es seguro que el bitcoin no se puede hackear que el bitcoin está en la nube y todo el mundo lo puede ver pero se han visto casos de personas que le han hackeado básicamente y le han robado sus criptomonedas y también tenemos el caso de un dispositivo que se vendía como el el primer monedero portátil de bitcoins pero también fue hackeado este dispositivo exacto en la seguridad lo que tu acabas de decir sobre bitcoin de lo que se dice y que no se puede hackear es cierto bitcoin nunca se ha hackeado tampoco la blockchain para eso está la blockchain es el pilar fundamental de bitcoin y es la que permite que el bitcoin no sea duplicado hackeado o ya sea corrompido vamos a decir entonces las personas que han sido hackeadas cuando ya le han robado sus bitcoins es porque ellos tienen en su computadora virus entran a alguna página donde pueden ser hackeados entonces cuando tu posees bitcoin tu posees carteras digitales tu posees carteras que están en internet entonces esas carteras pueden ser hackeadas pero no el bitcoin en si si pero hablamos por ejemplo del dispositivo si voy a llegar a esa parte exactamente entonces existen diferentes tipos de carteras las carteras digitales las paper wallets que son carteras de papel que tu puedes imprimir y ya están fuera del internet esas no pueden ser hackeadas porque las tienes tu entonces también tenemos el dispositivo son estos que están aquí esta es una tresor y esta es una layer nano x estos son los dispositivos este fue el dispositivo que fue hackeado básicamente vamos a mostrarlo aquí para que no lo compren porque ya sabemos que se puede hackear no pero hay un malentendido también lo del hackeo a este dispositivo vamos a dejar que el experto nos explique en que consistió el hackeo a este dispositivo si el hackeo a este dispositivo la layer nano x es que este dispositivo viene con 24 palabras de seguridad entonces las 24 palabras de seguridad esta caja viene sellada desde el proveedor y la caja vino abierta la caja vino abierta y la persona tuvo el dispositivo entre otras todas sus criptomonedas en el dispositivo puso sus 24 palabras le decía que las 24 palabras estaban puestas y la persona no se molestó en llamar a la compañía a decir que las 24 palabras ya estaban puestas de la caja le decía en una pequeña nota que venía con las 24 palabras entonces esa persona ignoró esto y simplemente entró sus criptomonedas por eso fue hackeado pero no hay forma de hackearlo en realidad no hay forma de hackearlo está fuera del internet no hay forma simplemente cuando tú vas a conectarlo tampoco puede ser hackeado debido a que la llave privada de tu monedero en este dispositivo queda aquí y no se revela en la computadora y eso es lo que se necesita para poder sacar tus criptomonedas entonces es imposible hackear este dispositivo digamos no lo dejemos en imposible en difícil porque ya sabemos que todos sistemas hackeables incluso los que son encriptados dado a que esto es lo que básicamente a medida que vamos aumentando la cantidad de palabras la cantidad de bits aumenta la dificultad de poder encontrar la clave para poder acceder al dispositivo pero si yo tengo por ejemplo vamos a dar un ejemplo clave el de la NASA el del FBI cuando intentó desbloquear un iPhone que estaba encriptado estaba bloqueado o sea había una persona un delincuente que tenía su iPhone ellos no podían acceder pero lograron acceder en 40 minutos ahora ¿qué es lo que cómo ellos pudieron acceder? básicamente tienen mucho poder de cálculo una computadora que puede generar tantas claves por minuto haciendo una combinación de letras y números algunos utilizan lenguaje alfanumérico para quantum computer exacto no tanto porque no creo que ellos hayan utilizado esta tecnología pero si supercomputadoras o sea claro cuando lleguemos a la computadora cuántica eso le va a saber a nada exacto pero con estas computadoras que tiene el FBI si es posible hackear casi cualquier sistema porque tienen mucho poder de cálculo ahora con esta laptop yo no puedo ni siquiera desbloquear un Android exacto entonces lo podríamos dejar que por el momento no es hackeable pero es lo más seguro que hay en el mercado en este momento y ya en el momento en el que esto puede ser hackeable es estar algo más seguro que esto en el mercado también siempre les recomiendo a los que están ingresando a lo que es este mundo de la criptomoneda comprar su dispositivo en frío como se le llama ya que lo más seguro es que te pueden hackear en internet como veíamos para dejarlo claro el Bitcoin no es hackeable el código no es hackeable la blockchain no es hackeable pero tú tú como persona eres hackeable tú puedes tener tus vamos a decir existen personas que no tienen seguridad y inscriben sus contraseñas en blogs de notas en la computadora eso es algo descuidado de la persona y solo por un descuido de la persona podría ser hackeable si o vamos a decir ya tenga un keylogger instalado en su computador que pueda detectar la clave de la página en la que accede y todo esto un pirata informático podría descifrarlo pero yo básicamente no diría que es inhackeable sino lo pondría en que como te digo no te dejaría ningún margen de ganancia porque que potencial necesitarías para hackear un Bitcoin sería lo que sucede con el Bitcoin es que el Bitcoin está dividido en diferentes nodos afectados del mundo entonces que tú hackees un nodo no significa que lo hackee afectada exactamente entonces si tú me hackeas a mí me hackeaste pero no tienes no has afectado a la red entonces el Bitcoin no es hackeable por esa manera es que eres hackeable tonto mira por eso yo siempre dejo la bula porque en teoría ese dispositivo tampoco se podría extraer el Bitcoin pero por un fallo de seguridad de la persona o de lo que sea si se pudo lograr tenemos por ejemplo el caso de WannaCry ok una persona que pudo pararlo pero si no hubiera aparecido la persona que pudiera pararlo entonces ese ataque se distribuyó en una red masiva o sea el daño salpicó a varias multinacionales es lo que te quiero decir o sea que hay cosas por ejemplo también una persona común no podría pensar que esos fallos que se encontraron en los procesadores de Intel podrían estar ahí pero fíjate como los informáticos son tan astutos o sea que pueden hackear un procesador con un sistema que o sea básicamente nadie se atrevería a pensar que ellos iban a fijar en que esa pequeña memoria que tiene el procesador que hacían los procesos o sea iban a realizar todas las administraciones exactamente eso es lo que quiero decir entonces por eso yo siempre digo siempre les exhorto a las personas que ven Tecnoactivo que ningún sistema es completamente seguro que es tan seguro como nosotros los hagamos o sea tenemos muchísimos casos por ejemplo el iCloud nunca ha sido hackeado pero que pasa se filtraron fotos de algunos modelos fue por un descuido de ellas ok pero que va a decir la prensa hackearon iCloud exactamente entonces quería tocar otro punto también muy importante y es que esto sucedió entre ayer entre la madrugada de ayer y hoy que hackearon que hackearon la red de Birch para crear criptomonedas o sea crearon creo que fueron 30 millones en criptomonedas equivalente a 14 millones de dólares básicamente lo que hicieron fue hackear la red y obtener el potencial de esos servidores porque vamos a explicar esto tenemos Facebook que tiene cientos de servidores alrededor del mundo con un gran potencial de cálculo para todas las personas que están conectadas simultáneamente pero Jeff se conecta a la red de Facebook toma el control y utiliza todo ese potencial que era para las personas comunicarse lo utiliza para minar criptomonedas esto es algo que está pasando que ya ha pasado a la red de Birch ya ha pasado dos veces entonces este es otro de los impactos que han tenido las criptomonedas en la tecnología actual básicamente esas personas no se imaginaban que sus equipos iban a ser utilizados para esas causas también tenemos las páginas para ver videos online hay algunas me imagino que por algunas legislaciones como el caso de Cambridge Analytica ya hay algunas que te están avisando mira estamos utilizando tu CPU para minar bitcoins básicamente se está volviendo tan rentable minar criptomonedas que las personas ya no quieren poner publicidad en las páginas sino utilizar tu computadora para minar para usar tu poder computacional para mirar criptomonedas pues lo de Birch exactamente esa es una de las criptomonedas que entra en el rango de las criptomonedas que tienen un proyecto pero que no es tan un proyecto que puedas decir que el futuro vaya a tener una tecnología que va a cambiar algo que va a solucionar un problema y no estoy muy familiarizado con esa moneda por esta razón no la he estudiado mucho por esa razón pero lo que tú dices acerca de lo que del minado existen muchísimas empresas de cable empresas de televisión que están utilizando en las redes sociales tu computador para poder minar criptomonedas porque es rentable para ellos existe lo que es también en la minería el 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 es básicamente el minado pero sin máquinas el minado sin máquinas es cuando tú poses una cierta cantidad de criptomonedas tú las las tienes acumuladas en una wallet específica y empiezas a ganar recompensas porque tu cantidad de criptomonedas aprueba transacciones y al mismo tiempo a romper los nodos de la blockchain para crear más monedas una pregunta que se me quedaba se me pasó anteriormente cuando hablábamos del tema de la seguridad de las criptomonedas de las legislaciones era que básicamente ustedes son una empresa que trabajan con criptomonedas cierto si yo decido invertir ustedes están vendiendo 100 bitcoins yo llevo mi dinero en dólares para comprar esos bitcoins sucede que yo por un descuido por lo que sea cierta persona me robó los bitcoins yo voy donde ustedes buscando asesoría porque no soy tan experto a qué institución del estado ustedes me referirían a mí para solucionar el problema de estafa que me ocurrió no existe ninguna institución a la que puedas ir a reclamar si tú perdiste tus bitcoins tú eres el responsable de tus bitcoins eres el dueño de ellos y por ello tienes que tener cuidado en cómo comercializas con ellos cuando tú vas a hacer una transacción con bitcoin a una persona digamos que no conoces tienes que tener referencias para poder hacer esa transacción no hay forma de que lo puedes hacer con una persona desconocida la cual te pueda robar esa cantidad de bitcoins lo vayas a utilizar lo que hacen algunos es básicamente utilizar pruebas toman una cantidad la transfieren si a la persona les quedó bien hacen una transferencia más grande crean una relación de negocios de esa manera nosotros es diferente Prestige básicamente tú inviertes en Prestige pero tú no estás invirtiendo en la criptomoneda directamente nosotros lo hacemos por ti para eliminar lo que es el riesgo ok excelente y hay una cantidad grande de personas que adquieren criptomonedas actualmente en República Dominicana con su compañía exacto en República Dominicana tenemos una gran demanda de criptomonedas y para mencionarte que este es el país con más cajeros de criptomonedas que existe en todo el mundo República Dominicana o sea más cajeros de criptomonedas más cajeros de criptomonedas o sea tenemos más que China que tiene mayor población más que Estados Unidos Japón que es el país que está legal pero mira ahora es que se pone interesante la conversación porque ahora yo quiero que tú me expliques cuál es el atractivo que tiene República Dominicana para que para que estos cajeros de bitcoins o sea que aquí haya más cajeros de bitcoins que en cualquier parte del mundo que tiene muchísimo más espacio que República Dominicana porque estamos hablando o sea de cantidad de cajeros por kilómetro cuadrado exacto existen muchísimos cajeros que tú puedes buscar en Google Maps simplemente poner cajeros de bitcoins y básicamente es una compañía que ha estado instalando estos cajeros de criptomonedas en los que tú puedes comprar y vender criptomonedas directamente desde el cajero no podía darte la razón de por qué porque ya es una una compañía tercera entonces no tendría la razón para decirte por qué bueno básicamente asumo que sería por las legislaciones de aquí sería también porque no hay ninguna regulación obviamente exactamente pero eso es un dato curioso que vamos a investigarlo y vamos a hacer un programa específico con este tema porque es muy interesante que este sea el país donde hay más cajeros de criptomonedas o sea a mí me ha dejado impactado siendo una isla pequeña que países como China la India Japón donde ya tiene mucho tiempo utilizando estas criptomonedas porque aquí básicamente el auge fue desde el 2015 2016 para acá o sea cuando el Bitcoin el boom del Bitcoin la burbuja como tú bien la mencionaste ahí fue donde las redes sociales los medios comenzaron a hablar de Bitcoins y aquí se conoció pero hay países como Japón que desde el 2009 ya tenían el conocimiento de esta criptomoneda pero sin embargo en este país se concentra la mayor cantidad de cajeros de Bitcoin esto es algo que me imagino que la mayoría de las personas lo descubrieran por este programa por algunos tipos sí porque básicamente se tenía el conocimiento de que había empresas que trabajaban con criptomonedas que instalaban estos cajeros pero no habíamos tenido tanta información porque normalmente la información la daba tecnólogos como yo como algunos colegas pero que no somos especialistas en el área de las criptomonedas por eso decidimos traer aquí a Tecnoactivo a Jeff MB que es un especialista en el área de las criptomonedas entonces vamos a proceder a saludar a Juan Francisco del Guerrero y a María Sánchez que están activos aquí con Tecnoactivo y ya para finalizar vamos a permitirle a Jeff que dé los contactos de su empresa Prestige se básicamente pueden encontrarnos en las redes sociales como CryptoPrestige de esta manera en Facebook Twitter Instagram y Youtube también pueden visitar nuestra página que es www.prestige-htf.io donde podrán encontrar lo que es toda la información acerca de los talleres información acerca de los certificados de inversión y si quieres también trabajar con nosotros en lo que es el mercado de criptomonedas puedes hacerlo mediante nuestras señales de criptomonedas en Telegram puedes buscarlo también en lo que es Telegram ok entonces recuerden suscribirse a las redes de Zeta Digital para más información y para mantenerse en sintonía con el mejor programa de tecnología de República Dominicana Tecnoactivo recuerden que luego de aquí tienen un compromiso con nuestra emisora la Z101 con una transmisión de primera de las 24 horas del día de la Z101